Por parte de la de Osofi, con el número 33, Adolfo Caldero. Con el número 3, Javier Gonzalo. Con el número 5, Alejandro Faltos. Con el número 6, Pedro Gonzalo. Con el número 7, Curo Fernández. Con el número 8, Pecayo Alcá. Con el número 9, Diego Cacón. Con el número 6, Pedro Gonzalo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!